Seguridad del paciente es uno de los ejes de acreditación. Nuestro eslogan, su seguridad es nuestra prioridad. Seguridad del paciente es implementar todas las medidas necesarias en la atención del paciente con el objetivo de reducir los riesgos y prevenir daños por fallas en el proceso de atención. Política de seguridad del paciente. Una política es un lineamiento institucional. Hemos definido tres puntos claves en la política de seguridad del paciente. Primero, DIME garantiza un ambiente justo y no punitivo que promueve el reporte de sucesos con el objetivo de gestionar los riesgos e implementar oportunidades de mejora. Segundo, Garantizamos la seguridad en la atención cumpliendo las siete metas de seguridad del paciente. Tercero, Involucramos a nuestros pacientes y sus familias en su autocuidado. Conceptos importantes en seguridad del paciente. Incidente, 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 Se define como el resultado de una atención en salud que no le genera daño al paciente y en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. Los incidentes se clasifican en incidentes tipo 1 e incidentes tipo 2. En los incidentes tipo 1 se presenta una falla en la tensión, pero es intervenida antes de que se transforme en un error En el incidente tipo 2 se presenta una falla en la tensión, pero no le causa daño al paciente Evento adverso Se define como el resultado de una tensión en salud que de manera no intencional produjo daño Los eventos adversos se clasifican en leves, moderados, severos y centineles Evento adverso leve Daño leve que requiere cuidados básicos no programados inicialmente Evento adverso moderado Daño temporal que requiere intervención médica y prolonga la estancia hospitalaria más de un día Evento adverso severo Daño que requiere intervención médica para sostener la vida del paciente Y puede contribuir a la muerte o discapacidad física o psicológica permanente del paciente Evento adverso sentinela Evento adverso sentinela Daño inesperado que causa la muerte o discapacidad física o psicológica permanente del paciente La diferencia entre un incidente y un evento adverso es que el incidente no causa daño y el evento adverso sí Hasta la fecha en DIME se han presentado dos eventos adversos severos en el año 2015 y un evento adverso sentinela en el año 2011 Metas de seguridad del paciente Meta 1 Identificar correctamente al paciente Siempre debemos identificar a nuestros pacientes con nombres y apellidos completos y número de identificación Cédula de ciudadanía, de extranjería, tarjeta de identidad o registro civil Existen dos medios para identificar a nuestros pacientes Verbal y gráfico Cuando identificamos a nuestros pacientes verbalmente Debemos preguntar sus nombres y apellidos Completos y número de identificación Y posteriormente verificar esta información con el documento del paciente o con un medio gráfico Los medios gráficos, como su nombre lo dice, representan un medio visual para identificar a los pacientes Principalmente a aquellos que por su condición clínica no puedan comunicarse Cuando identificamos a nuestros pacientes de la ciencia Cuidado en el momento de una carta Los medios gráficos, como sudingería, están cortos, a los planes y alteraciones Adicionalmente, en la meta 1 identificamos los riesgos de los pacientes al ingreso a la institución Sticker amarillo para paciente con riesgo de caídas Sticker fucsia, paciente que requiere aislamiento o condiciones de precaución Sticker lila, riesgo de desarrollar úlceras por presión Sticker rojo, alergias a medicamentos, alimentos o insumos médicos Sticker verde, paciente homónico, aquel que tiene un nombre y un apellido similar al de otro paciente Meta 2, mejorar la comunicación efectiva Para dar cumplimiento a esta meta, llevamos a cabo las siguientes actividades Usamos únicamente siglas médicas consignadas en el diccionario de acrónimos Se permiten órdenes médicas verbales únicamente en casos de urgencia y en salas de cirugía y angiografía Aplicando siempre un protocolo de comunicación redundante Se emite la orden médica Se escucha y se repite la orden médica Se confirma la orden médica Y finalmente se registra la orden médica en la historia clínica Reporte de resultados de laboratorios clínicos urgentes de manera telefónica Aplicando siempre un protocolo de comunicación redundante Meta 3, administración segura de medicamentos Identificamos los medicamentos de alto riesgo con banderín de color naranja Y los medicamentos similares o laza con banderín de color azul Todo esto con el objetivo de realizar un doble chequeo antes de su administración Adicionalmente, siempre antes de la administración de cualquier medicamento aplicamos los 10 correctos Lavado de manos Informar al paciente Paciente correcto Medicamento correcto Dosis correcta Hora correcta Vía correcta Verificación de alergias Registro de medicamentos administrados Y clasificación de material de desecho Meta 4, paciente, sitio y procedimiento correcto En el cumplimiento de esta meta, como primera medida, diligenciamos la lista de chequeo para procedimientos quirúrgicos o angiográficos Y realizamos el time out o pausa quirúrgica antes de iniciar el procedimiento quirúrgico o angiográfico Meta 5, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud La actividad fundamental en el desarrollo de esta meta es el cumplimiento a los 5 momentos de la higiene de manos Antes del contacto con el paciente Antes de un procedimiento aséptico Después del riesgo de exposición a fluidos corporales Después del contacto con el paciente Después del contacto con el entorno del paciente Adicionalmente, desde el comité de infecciones Continuamente vigila el cumplimiento a las medidas instauradas para la prevención de infecciones Meta 6, reducir el riesgo de daños al paciente Dentro de esta meta Se evalúa y revalúa la identificación del riesgo de caídas De acuerdo a la escala de John Daut Identificando el riesgo con sticker de color amarillo Educando al paciente en las medidas preventivas Y ejerciendo el cumplimiento de estas en la institución Meta 7, cuidados de la piel En esta meta se evalúa y revalúa el riesgo de desarrollar úlceras por presión De acuerdo a la escala de BRADE Identificando el riesgo con sticker de color lila Y aplicando las medidas preventivas Para úlceras por presión Y alteraciones en la integridad de la piel Reporte, análisis y gestión de sucesos Si usted identifica una falla en la atención Que pudiera ser un incidente o un evento adverso Dime ha implementado el FR2 gestión clínica versión 7 Reporte y análisis de sucesos En el cual se notifica lo ocurrido Se analizan los factores contributivos y acciones inseguras Con el objetivo de implementar acciones de mejora Que permita minimizar los riesgos Y ser cada vez más seguros Ante cualquier inquietud Comunicarse a la Oficina de Seguridad del Paciente Extensión 243 Finalmente Queremos contarles Que desde Seguridad del Paciente En el mes de Enero Se implementó el programa Dime Te Cuida El cual tiene como objetivo Realizar visitas domiciliarias A pacientes posquirúrgicos Con el fin de verificar La adherencia del paciente A su tratamiento en el domicilio Y así Prevenir posibles reingresos O complicaciones Gracias a todos Por su compromiso Con la seguridad De nuestros pacientes